¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente de Facebook? Yo soy Melina García, mi gente de Inmigrante TV. La verdad que estoy muy emocionada y creo que todos estamos súper emocionados porque estamos vislumbrando una reforma migratoria casi casi a la vuelta de la esquina. Pero nos tenemos que preparar. Obviamente los republicanos se han dado cuenta que sin el voto hispano probablemente no puedan tener en el próximo mandato un presidente republicano. Entonces pesamos muy muy fuerte ahora los hispanos y la reforma migratoria no tiene vuelta de hoja. Hay una prioridad y es esa ahorita. Están viendo cuál es el plan que presentan los senadores republicanos y cuál va a ser el plan del presidente Obama que lo va a decir recién mañana desde Las Vegas. Es muy importante que todos los inmigrantes se preparen porque obviamente sabemos que todo esto lo hacen por una cuestión económica. Son miles y miles y millones de dólares que van a entrar a raíz de esta reforma migratoria que quiera Dios que sí se llegue a un fin. Entonces tú como inmigrante indocumentado te tienes que preparar. ¿Y por qué te digo esto? Porque va a haber costos de todo ese proceso de la reforma migratoria. Te vas a tener que preparar económicamente porque todos esos papeles tienen un costo y vas a tener gastos. Te tienes que preparar en el sentido que no quiero que te metas en ningún problema con la ley. No te metas en ningún problema con la policía. Si no tienes licencia para manejar, anda con mucho cuidado. Cuídate mucho ahorita de tener todo bien, de que estés bien legalmente. Que tus impuestos trata de que los hayas pagado, que estés al día con tus impuestos. Que muestres tu buen carácter moral porque se van a fijar mucho en eso. Así que las recomendaciones son que te prepares económicamente porque sabemos que todo eso va a tener un costo. Que seas una buena persona de buen carácter moral. Que tengas pruebas de que has ido a la escuela o de que estás trabajando. De que eres una buena persona para poder merecerte la residencia. Y claro que sí, la ciudadanía. Porque todo esto apunta a que se van a poder hacer ciudadanos. Porque obviamente quieren que votes. Los demócratas quieren que votes otra vez por ellos. Y los republicanos van a querer que tú también votes por ellos. Así que a ponerse las pilas mi gente, muy muy abusado. Bendito sea Dios, la reforma está a la vuelta de la esquina. Y ya saben mi gente, a celebrar la vida que es hermosa. Solo hay que saberla vivir. Bye. Hasta la próxima.